hola cómo están hoy les voy a preparar un caldito de choros y antes de dar los ingredientes por favor no se olviden de darme like y suscribirse más o menos vamos a hacer para dos personas yo acá tengo los choros más o menos unos 15 choros una cuchara de mantequilla media cucharadita de pimienta azafrán que es esto para darle color y si no tuvieran azafrán no pueden reemplazar con cúrcuma o palillo que es igual bueno la mantequilla media taza de crema de leche 2 ajos media cebolla blanca picadita 3 tazas de caldo de pescado aceite de oliva bueno vamos a empezar friando la cebolla y los ajos poliendo mantequilla y aceite de oliva acá tengo ya la ollita vamos a poner en la mantequilla y le vamos a poner un chorro de aceite de oliva para que no se nos queme la mantequilla bueno ya está ahí friando la mantequilla ahora vamos a poner la cebolla la cebolla y el ajo vamos a dejar ahí unos 5 minutitos que se fría bien la cebolla bien fritita pero que no se nos vaya a quemar ahora si le vamos a poner la pimienta media cucharita el azafrán y vamos a poner los chorros para que suden lo dejamos ahí un ratito lo tapamos y lo dejamos ahí un rato ha pasado más o menos unos 5 minutitos ahí está ya están abiertos todos los chorros ahora le vamos a poner el caldo tres tazas de caldo para dos personas y vamos a esperar que hierva ya bueno ya hirvió como 15 minutos más o menos y está deliciosa vamos a probarle el la sal está exacto ahora ahora le vamos a apagar la hornilla el fuego y vamos a ponerle la media taza de crema de leche y le damos vuelta y está lista para servir queda muy delicioso vamos a servirnos un plato al final le pueden picar un poquito de culantro si les gusta ahora si vamos a servir así quedó delicioso y le ponen unas ramitas de culantro prepárenlo les va a encantar no se olviden de dármela y suscribirse miren para este frío que hace les caería muy bien no se olviden de suscribirse y dármela y chao y y y y